Algo así, que sea como que... ¿Está bien? Como ya están diciendo lluvia Eso es Quiero que lo vibres El agudo como si fuera así Exacto Para meterle un poquito de... De la onda pop Sí, onda pop Tú Darle tu sello Ok ¿No? Bueno No me digas nada Ya no sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada El tonto aquí es sido yo Me dañaron rosas tus espinas Lluvia 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 Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia 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 Y ahora tengo que olvidar Y ahora tengo que escapar De tus recuerdos Si tratare De ser feliz con otra Que no me trate como tú Y que me ames como tú Nunca amará Lluvia 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 Tus besos fríos como la lluvia 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 Tus besos fríos como la lluvia Tratare de ser feliz con otra Lluvia No me digas nada No me digas nada Y márchate Lluvia Sí, está bien ¿No? Si he sido yo Me dañaron rosas tus espinas Lluvia 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 Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos frías como la lluvia 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 ay 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 Exacto, para que se mantengan las dos voces Qué bueno que te integras, cariño Aprendete eso Sí, sí, digo que no puede ser ¿Vale? Ay, ay, ay Lluvia, lluvia, tus manos frías como la lluvia Lluvia, lluvia, que día a día fallo entiendo Lluvia, que ríete de cero en mi piel Yo la tengo que olvidar, ahora tengo que escapar De los recuerdos y tratar de estar feliz con otra Eso Que no me trate como tú y que me ame como tú Nunca me harás Lluvia, tus besos fríos como la lluvia En mi vida ha podido querer Ay, ay, ay El temor de la lluvia Tus besos fríos como la lluvia Tocando de dentro, querida Ay, ay, ay Ay, ay, ay Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Tocando de ser feliz con otra Ay, ay, ay Ay, ay, lluvia ¿Qué? Se ve bonito Ay, niños ¿Qué onda? Tengo que modificar tu coreografía La que acabo de hacer Pues sale fatal ¿Ok? Ok Si todos están de pie, todos de pie No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada De todo aquí Es mi dolor Me dañan rosas tus espías Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota gota fueron enfriando Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos fríos como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Me abriendo el deseo y mi piel Y ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz con otra Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca me harás Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Solo acaban tus adentros queridos Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Trata de ser feliz con otra Trata de ser feliz con otra Y marcha de lluvia Lluvia ¿Qué grabación tienes? La de...